¿Qué será lo que me pasa? Parece que estoy muriendo, yo no sé que estoy haciendo. Cuando tú pasas por mi lado, siento que me quedo congelado, pues tu mirada a mí me hechiza. Y mis pulsiones petrifican, siento que no ves mi cabeza. Y con los labios se me empiezan, también los ojos se me nublan, y mi latido se perturba. Espacio sonar. ¿Qué será lo que me pasa? Cuando tú a mi lado pasas, parece que estoy muriendo. Yo no sé qué es lo que siento, ¿qué será lo que me pasa? Cuando tú a mi lado pasas, parece que estoy muriendo. Yo no sé qué es lo que siento. Es precioso. Cuando la taca que se seca, todos mis nervios se me estresan. Siento los pies como dormidos, y se calientan. Mis oídos sudan, cuando olio todo mi cuerpo. Cierto el sentido por un tiempo, las dos rodillas me plantean. Y las palabras se me enredan. Espacio sonar. Espacio sonar. Yo no sé tu cosquilleo, que recorre toda mi espalda. Yo no sé qué es lo que siento, que con ti me estoy muriendo. Que me quedo congelado, cuando cerca yo te siento. Yo no sé qué es lo que me da, yo no quiero tu mirada. Porque siente que tú pasas, no son de esas razas. Yo no sé qué es lo que siento, que con ti me estoy muriendo. Para saber, sé que estoy te arrepiendo. Espacio sonar. Espacio sonar. Es que la energía que esta chica va lanzando siempre que a mi lado. Ella va pasando, me enloquece, me estremece. Y no sé qué hacer, pues me quedo congelado. Cuando veo a esa mujer ilusionado, enamorado. Que me den un vaso de agua, que su fuego me ha quemado. Y es que quedo medio loco, con los nervios alterados. Yo no sé qué es lo que siento, que con ella estoy muriendo. Lo colo, que me está rompiendo el cuerpo, que me lleva de narices. Que me achove poco a poco, y yo no sé qué hacer. Cuando le tengo que hablar, cuando la tengo que ver. Espacio sonar. Una quisiera abrazar, una quisiera besar. Una quisiera mi cariño, para siempre me entregar. Y yo no sé qué es lo que siento, que con ella estoy muriendo. Espacio sonar. Espacio sonar. Yo no sé qué es lo que siento, que con ella estoy muriendo. Espacio sonar. Espacio sonar. Espacio sonar. Yo no sé qué es lo que siento, que con ella estoy muriendo. Siento muriéndote lo que está sucediendo. Espacio sonar. 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 Espacio sonar.